Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa TVXQ y ahí en nuestra casa ya está nuestro analista político que viene a dar una pincelada de todo lo que está pasando tanto en la República Dominicana como aquí nuestro Fernando Andújar. ¿Cómo está Fernando? Buenas tardes Fresa, un placer estar contigo aquí a tu lado. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando en el plato político? Bueno, la situación cada día más confusa, más difícil. ¿Confusa? Claro, porque en Santo Domingo hay mucha confusión, aunque se vea clara la cosa, pero son muchos los movimientos que se están dando. Pero yo creo que cada vez la cosa está más clara y con las últimas decisiones de Hipólito Mejía, de Miguel Vargas, pero básicamente, ¿cuál es tu parecer de lo que está pasando? ¿Cuál es el candidato a vencer en este preciso momento? Bueno, ahora mismo... Perdón, yo creo que ya estamos en política, ¿verdad? No, estamos en política. Sí, estamos en política. Mira, todavía la Junta no ha permitido que se arranque, pero en Santo Domingo nunca se ha terminado la campaña política. No hay tregua desde que comenzó el nuevo gobierno, una vez se arrancó, porque ahí mismo arrancó la reelección de Danilo, entonces la composición de la oposición y ahora mismo el candidato a vencer en República Dominicana es el presidente Leónel Fernández. Claro, quieras o no. ¿Tú crees? Claro. Ahí está en la elección. No, no, pero te voy a explicar por qué. Leónel Fernández es un candidato sólido, con mucha gente, con pueblo y con recursos económicos, porque ese acto que hizo Leónel Fernández el pasado domingo no se hace con dos cheles, ni pidiendo, ni haciendo rifas, ni que vamos a rifar un carrito, que el otro, no, no. Eso fue un acto de gente de poder. Leónel Fernández demostró que tiene recursos, que tiene gente y es el candidato a vencer. El presidente Danilo Medina lanzó 11 de sus corregionarios o funcionarios públicos para que se anticiparan a Leónel Fernández. Lo que sucede es que ninguno ha aprendido. Todos esos precandidatos que salieron de la falda de Danilo Medina, ninguno ha aprendido. Amarante Baré hizo un acto muy bueno en Santiago, donde llenó la arena del Cibao. No se sabe cómo fue que la llenó. Dicen que fue el difunto que llevó toda esa gente. Monchi Rodríguez. Eso es lo que dicen la gente. Yo no lo puedo aseverar, pero dicen que fue Monchi Rodríguez, el difunto, que llenó esa arena. Bueno, él tendrá que hacer otro acto sin Monchi ahora para que lo pueda llenar. Otra persona, dicen que Temito Clementá, el 23 de septiembre, va a proclamar su candidatura. Temito Clementá, el hombre que lo sacaron de Odebrecht, no ya lo sacaron, porque Temito Clementá dijo que el dinero que recibió de Rondón de Odebrecht fue para la campaña de Danilo Medina. Pero que ese hombre está subyudicado en la justicia dominicana. No, 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 él cayó preso con el caso de Odebrecht, pero cuando él se paró y dijo, yo recibí dinero, pero fue para la campaña de Danilo. No lo sacaron. Ahí se cayó el Temito. No lo borraron del expediente, lo sacaron. Él no está en el expediente de Odebrecht. Él estuvo en el primer expediente, pero cuando él se sabe defender, dijo, no, 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 no. Yo recibí dinero de Odebrecht, de soborno, pero no fue para mí. Yo lo utilicé en la campaña de Danilo Medina y ahí terminó el caso. Ahí lo sacaron. El 23 de septiembre, supuestamente, él tiene su proclamación de candidatura, pero el 23 de septiembre es el día de la Mercedes. No sé si lo hará ese día para coger la bendición de la Mercedes. Entonces, Amarante Odebrecht sigue, Domínguez Brito no se sabe qué es lo que va a hacer. No, no, Domínguez Brito, excuse, me dijo que él será el próximo presidente de la República Dominicana. Oye, tú sabes, yo lo dicen, porque yo dicen que es Danilo que tiene que bendecirlo. Entonces, el Danilo Medina dice que el marzo es que él va a decidir. Ahí mismo le quitó la luz a sus 11 candidatos. Porque, ¿qué sucede? Ellos no pueden hacer nada hasta el marzo. Si Danilo dice el marzo que es el que va a él. Yo pienso que esa fecha que él puso la va a tener que acortar con la salida del expresidente Leónel Fernández, que está en la calle y que está renovado. Claro, está muy renovado y entonces ha puesto un aprieto al oficialismo. También ha puesto a que la oposición salga también. Y Polito Mejía, que también es otro obrero de Danilo Medina, dice que este domingo se va a proclamar su candidatura. No va a ser un acto público, sino que lo va a hacer a través de la televisión, ya que no cuenta con mucha gente, no va a poder llenar nada. Porque Danilo y Polito Mejía... ¿Cómo? ¿Que Polito va a proclamar su candidatura también? Sí, Polito Mejía dijo que lo va a proclamar este domingo. Va a ser un acto. Yo creo que lo va a hacer, será por televisión, porque no han dicho en qué lugar lo va a hacer. ¿Y entonces Miguel Vargas? ¿Qué cuenta aquí? No, porque tú sabes que Miguel Vargas y Polito Mejía son peones del oficialismo. Danilo Medina lo tiene para poder dividir y tener todos esos grupitos haciendo oposición o haciendo candidatura, para al final ellos decidir. Porque es que ahora mismo, y Polito Mejía, él dice que en política él puede hacer los acuerdos que quiera, que no importa porque la política no tiene moral, él se puede aliar hoy a una gente, ayer es el enemigo de él, él dice que él fue enemigo de Balaguer por 40 años y terminó siendo hijo de él. Él dice que todos los problemas que él tuvo con Miguel Vargas, que Miguel Vargas lo votó del PRD, eso no es nada, que Miguel Vargas se robó del PRD, eso no es nada, que ahora mismo pueden hacer otra vez, tener una alianza. Pero es que se me da algo que a mí no me da la suma, porque usted acaba de decir que Hipólito Mejía es un peón de Danilo Medina, pero Hipólito Mejía acaba de hacer una declaración pública que dice que los gobiernos del PLD se han llevado hasta los edificios. No, porque Hipólito... Entonces, ¿cómo se...? No, pero que Hipólito Mejía, un viejo zorro, un hombre con 78 años, un hombre que conoce de política, se mantuvo dos años siendo relacionador público del gobierno de Danilo Medina. Él iba a aduanas, iba a turismo. Pero baja, Leandro. Pero lo que él iba, él oía a todos los sitios, y Danilo construía una cosa ahí en el río Sama, decía que era la mejor construcción del mundo, porque se hicieron mil apartamentos ahí en la... ¿Cómo se llama? En los guandules, una cosa así. Y el fuego que no... En la barquita. En la barquita. Fue la mejor construcción del mundo, él fue y se apareció por ahí, él fue a turismo y dijo que con turismo nadie trabajó mejor que turismo, que Danilo Medina fue a aduana y también se volvió loco con la gente de aduana. Entonces ha sido un buen relacionador público de Danilo Medina. Como la población lo ve parte del oficialismo, ahora viene con un discurso, como se va a proclamar como candidato, di que supuestamente atacando al gobierno de Danilo Medina. Pero ya la gente le cogió la seña, como ya se la han cogido anteriormente. Ahora dice que los gobiernos del PLD hasta los edificios se lo robaron, él se estaba refiriendo a todas las ventas de los terrenos y los edificios de la compañía de Corde. Entonces, ¿qué sucede? Él dice eso ahora para confundir al segmento que está en la oposición para debilitar a Luis Abinader. Porque todo eso es una forma como el PLD nos ha llevado a nosotros. Nos divide y ellos en el fin vencerán. Entonces, por eso es que el ONEL tiene que ponerse duro, porque el ONEL no puede contar con la bendición del gobierno. Él tiene que contar con la bendición del pueblo. Igualmente que Luis Abinader. Que Luis Abinader tiene que seguir trabajando fuertemente en el pueblo, tiene que seguir trabajando en el cariño del pueblo, porque si va a contar con Hipólito Mejía, lo pueden dejar durmiendo en otra casa. Pero no, 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 bájale algo, porque es que Luis Abinader no es un candidato que concita eso que usted está llamando ahora mismo el cariño del pueblo. Le falta, le falta el ángel detrás del político, le falta, le falta demasiado. No tiene un discurso popular. No tiene un discurso popular. No tiene un discurso popular. No es una persona que cuando habla encanta serpiente. No, 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 no. ¿Pero qué sucede? Igual que el papá. Sí, pero es que hay un sector, hay un segmento grande del pueblo que no es oficialista. Entonces, ¿qué sucede? Tú sabes que el PRM con un mamá con ocho meses de crease, sacó 37% de la votación. Bueno, eso sí. Oye, en sus primeras elecciones, cuando Juan Bosch fue con el PLD formado, sacó 17 mil votos tan solo en sus primeras elecciones, al PLD le costó 20 años casi para poder llegar al poder. El PRM en ocho meses sacó 37%. ¿Qué sucede sin tener un candidato, como tú mismo dices, como dice el pueblo, que no tiene sabor, que es una cosa guapa, que no dice nada? No se siente, ¿verdad? No se siente. Eso es así. Y con eso se nace, con eso se nace. Es difícil porque, bueno, pero... Fíjese, a mí me preocupa la declaración ayer del expresidente Leonel Fernández, donde está criticando la economía como nacionalista que tiene el presidente Donald Trump. ¿Tú crees que está correcta esa opinión? Bueno, la gente va a pensar que yo soy un admirador rotundo de Leonel Fernández, pero las cosas que son buenas hay que decirla. Él tiene mucha razón. El presidente Donald Trump, con su nacionalismo empresarial para Estados Unidos, está logrando que la mayoría de las empresas de Estados Unidos otra vez regresen a Estados Unidos. Eso va a conllevar problemas al mundo entero. Va a conllevar... Mira el problema que tiene con China y el problema que tiene con Europa. ¿Qué le pone el impuesto? ¿Qué le pone de otra cosa? Entonces eso está trayendo al neoliberalismo de protección de los Estados Unidos para sus empresas. ¿Qué conlleva eso? El desequilibrio económico en el mundo. Y eso va a traer traste, grandes problemas. Por eso, eso lo dirigió primero fue Ronald Reagan, cuando comenzó con el proteccionismo de las empresas norteamericanas en Estados Unidos, y trajo como colección el fracaso y la quiebra de la Florida y de California. Quiera Dios que este proteccionismo económico que quiere Donald Trump no traiga a traste la quiebra del mundo. Bueno, pero hay algo que debemos de aclarar, es que Donald Trump justo con esos temas fue que ganó. Claro. Que convenció a los estadounidenses que votaran por él, devolviéndole el orgullo de los Estados Unidos, de que eran el número uno en la construcción. Por ejemplo, aquí había muchísimas zonas francas. Estados Unidos creo que está produciendo en este momento. Bueno, pero ¿qué sucede? Es que Estados Unidos siempre ha sido grande. Pero que Donald Trump, con un discurso populista y mentiroso, que vamos a hacer crecer otra vez a Estados Unidos, es que Estados Unidos nunca ha dejado de crecer. Estados Unidos en este último siglo, el siglo pasado y este principio, es la primera potencia mundial, es la que más mueve económicamente al mundo. Entonces, eso es mentira, que se va a decir que crece ahora. Estados Unidos ha crecido y sigue creciendo. Estados Unidos es verdad, llevó a todas sus empresas a China, pero ¿qué sucede? Son los dueños, son los Estados Unidos. De la mayoría de las empresas de China. Y entonces, la economía americana continúa creciendo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. La política aquí en la ciudad de Nueva York, señores, está muy caliente. Pues ustedes saben que el partido demócrata está con sus elecciones primarias. Entonces, hay muchos candidatos, muchas divisiones. Bueno, la política aquí es una política que está difícil. Ahora mismo uno no sabe cómo se va a llevar, porque todas las cabezas están jugando a la doble cabeza. ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? Ahora mismo, yo después de tantos chismes que estoy viendo, lo que me estoy es retrayendo. No quiero problema, estoy viendo que hay demasiadas cuestiones y veo que hay candidatos de un lado, hay otros candidatos de otro lado, que uno lo apoya al otro. Y entonces, ¿qué están apoyando a un afroamericano? Yo no sé. Yo quiero que los dominicanos continúen en su puesto y que el voto dominicano sea para un dominicano, porque siempre voy a decir, un candidato dominicano es mucho mejor para nuestra comunidad dominicana que un afroamericano, o que un judío, o que un irlandés. Entonces, yo les digo a mi colonia dominicana que, por favor, imitan su voto dominicano, por el candidato que ustedes crean. Yo no les voy, estoy sugiriendo que sea obligado, pero que sea por un dominicano. Ahora mismo veo que para la asamblea, en el distrito 71, 72, hay una señora muy importante que tiene muchos años de trabajo comunitario. Yomaris Maldonado. Yomaris Maldonado, una señora con muchos años de trabajo en nuestra comunidad, un trabajo serio y tesonero. También está nuestra senadora, Marisol Alcántara. ¿Qué hace la persona que yo veo? Lo que yo pienso es que se le está mandando muchos mensajes al mismo tiempo a nuestra comunidad. Y entonces esto puede que exactamente en las urnas los dominicanos estén, que no sepan por quién votar. Porque, por ejemplo, claramente está demostrado y se ha dicho que Adriano Español no está apoyando a Marisol Alcántara, que es un error, pero él tiene todo el derecho de hacer lo que él entienda en un momento determinado. Pero entonces está apoyando al asambleísta del distrito 70, a Carmen de la Rosa. Me entiendo entonces. Entonces esa misma división, confusión, va en las urnas, eso se va a ver. Se va a ver porque la gente no sabe qué hacer. Entonces vemos a Aydanis Rodríguez que sí está apoyando claramente a las dos. A las dos, correcto. Tanto a Marisol, que está para senadora estatal, como a Carmen de la Rosa. Ahora mismo yo vuelvo y digo, un candidato dominicano es mil veces mejor para nuestra comunidad que un afroamericano. Pero que está Piña, está Alí, está, ¿cómo se llama el otro? No recuerdo su nombre. Tejada. No, pero Luis Tejada no es para el distrito 72, sino el distrito 71. Hay mucha confusión en este momento en las elecciones primarias que serán el día 13, jueves 13. Lo que sí vamos a apelar a la conciencia del voto dominicano de que deben de salir a votar masivamente y empoderar a nuestras gentes. Es un error votar por candidatos que no sean dominicanos, que no sean de nuestra etnia, que no hablen nuestro lenguaje y que no nos entendamos unos y el otro. La verdad es que son escaños que no se pueden perder y tienen que estar en manos de dominicanos. En la situación que vamos, como tú bien has dicho, Fresa, le han llevado un mensaje confuncionista a la población dominicana. Tú sabes que la población dominicana no está muy entregada a lo que se llama los quehaceres políticos de Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? Son personas que lo que oyen son cosas en la calle y como están llevándole tantas diferentes ideas, lo han confundido. A mí en la calle me preguntan, confundido, que no saben por quién van a votar. Así es. Entonces, yo lo que estoy diciendo y mi mensaje es, mire, busquen los nombres de los dominicanos y te marquen un nombre dominicano. Olvídese de marcar otra cosa, porque un dominicano, por más malo que sea, es mejor que un afroamericano. Bueno, señores, vamos a continuar con nuestro espacio Mundo Latino. Por favor, no se nos muevan porque tenemos un plato fuertísimo hoy. Fernando está aquí en nuestro estudio en el día de hoy. Ramfis Trujillo, señores, estas elecciones van a ser complicadas y tendrán muchos, muchos pelos dentro de los zancochos y muchas, ¿cómo se llama?, jabones. Bueno, le van a meter patas de jabón, van a dañar ese zancocho, yo no sé. Continuamos, señores, con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por TV Quisqueya, nuestra casa. Yo soy Fresa Torres. Marisol Alcántara, una demócrata auténtica. Pude conseguir 1.5 millones en el presupuesto para que el Borough o Manhattan Community College abra un recinto aquí en Inwood. Marisol es la única mujer latina en el Senado. El jueves 13 de septiembre, tú tienes un compromiso con la historia. ¡Estamos contigo! Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Vota jueves, septiembre 13. Andújar Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Amdújar Distribution 646-600-0165.